Música Norma Luz Irene Duarte Palafox, mejor conocida como Norma Palafox, es una hermosa futbolista profesional mexicana que juega como delantera. Música Nació en Sonora, México, un 14 de octubre de 1998. Ha sido aficionada al deporte desde muy temprana edad. Antes de ser futbolista, esta hermosa mujer se dedicaba al arbitraje deportivo. Música En 2017 debutó como jugadora profesional en las Chivas de Guadalajara. Norma saltó a la fama con el conjunto de Chivas luego de sus buenas actuaciones en la primera edición de la Liga MX Femenil. La forma carismática y sensual en la que celebraba sus anotaciones atrajeron a todo un público. Además, esta linda mujer es conocida por haber marcado el gol que le dio el título a las Chivas en 2017. Música Es una mujer muy emprendedora y amante de los retos. Estuvo retirada de las canchas por seis meses, ya que en junio de 2019 le puso pausa a su carrera futbolística para participar en el reality show Exatron Estados Unidos, en el cual tuvo una sobresaliente participación que la llevó a ser finalista. Durante este reality, Norma tuvo que abandonar de forma momentánea su participación debido al fallecimiento de su madre, una situación muy lamentable. Música En diciembre de 2019, Chivas anuncia de manera oficial el regreso de esta hermosa mujer a las canchas y al equipo. Cuando regresó, cautivó a todo su fan con su buena forma física. Música Esta guapa futbolista es una de las figuras más importantes de las Chivas. Norma se robó los corazones de muchos fanáticos del fútbol, no solo por su carisma, también por el buen fútbol que demuestra durante sus partidos. Una historia conmovedora está detrás de ella y de esos goles. Música ¿Qué opinas de esta hermosa futbolista mexicana? No olvides dejar tu respuesta en la caja de comentarios y regalarme un gran like. Kratz. Música Música Música